EZ-Turn también fue diseñado para mantenimiento fácil. Con el tiempo, mezclas de refrigerantes agresivos y aceite PoE pueden deteriorar los seos de goma y los O-rings y tendrán que ser reemplazadas. Todas las partes internas son reemplazables y vienen en este kit de reconstrucción que se vende por separado. El kit de reconstrucción incluye un seo, dos O-rings, un asiento cuadrado, un resorte y un depresor antirretroceso. Con unas pinzas, retire el anillo de retención y deslice la cubierta exterior. Para evitar marcar el latón, cubra los alicates con cinta y desenrosque la carcasa. Empuje el depresor y usando un clip de papel, retire los O-rings y el asiento cuadrado. Insierte los nuevos O-rings, CO cuadrado y depresor. Sustituya el resorte y cierre la carcasa. Reponga la cubierta y asegure con el anillo de retención. Las mangueras antirretroceso Easy Turn de Uniwell tienen una presión máxima de trabajo de 800 libras de presión y están clasificadas para refrigerantes R410A, CFC, HCFC y HFC. Lleve su propia manguera favorita a su distribuidor local y póngala a prueba en el desafío Easy Turn. Gracias por su atención. Soy Matt con Uniwell, herramientas de calidad que trabajan con usted.